La convocatoria del día de hoy es para dar a conocer a todos ustedes que el día de ayer lanzamos la primera convocatoria de Diputado con Causa. Diputado con Causa es un programa de movimiento auténtico social donde decidimos donar nuestro sueldo de diputado a cuatro diferentes vertientes. La primera vertiente es Aliado Social, con el que daremos impulso a organizaciones que realizan acciones sociales exitosas y ampliar su impacto. La segunda vertiente es Jóvenes Auténticos. Esta vertiente es para el impulso a jóvenes talentosos que requieran herramientas para potenciar su actividad académica, cultural, deportiva o científica. Espacios en movimiento nos servirá para rescatar espacios e instalaciones que mejoren la calidad de vida y la seguridad de los ciudadanos quintanarroenses en las inmediaciones de sus hogares. La cuarta y última vertiente es Más Movimiento, Menos Contaminación, con la que fortaleceremos las acciones innovadoras tendientes a disminuir la contaminación en el Estado. Esta primera convocatoria está enfocada a organizaciones de la sociedad civil dedicadas a promover, defender y difundir los derechos de las mujeres en Quintana Roo. El monto concursable son 66 mil pesos menos impuestos, lo que nos da una cifra aproximada de 52 mil pesos. Eso es lo que vamos a estar destinando mensualmente a las diferentes causas que ya les mencioné con anterioridad. La convocatoria va a ser lanzada a través de nuestras redes sociales, de Twitter, Facebook e Instagram.